En el cumpleaños de nuestra querida sobrina, María Elvis, traigo yo un poema que le compuse a papá como si fuera nieto de él en aquel tiempo. Hace 40 años este poema de mucha inspiración, de mucho sentimiento. Arpa maestro. Mi abuelo. Mañana no habrá sonrisas porque el abuelo murió, y solo pido que al cielo se lo haya llevado Dios. Se ha marchado de repente mientras me pregunto yo a quién le echará los cuentos que en la tierra me contó. La abuela se puso triste y cargaba un camisón que le regaló mi abuelo cuando 80 ella cumplió. Su faz de grietas bordadas y barba de bracha al sol perdurarán en mi mente y en mi amante corazón. Mi abuelo nos consentía, pues jamás él permitió que nos dieran un castigo o alguien fuera regañón. Nos colmaba de juguetes en una celebración y jugaba con nosotros subiendo la diversión. Su sonrisa de tres dientes brillará con esplendor, teniéndome un arcoiris en mañana de ilusión. Cuando me acerté a la urna, sentí como que me habló con esa mirada triste que el tiempo le marchitó. Mañana no habrá sonrisas porque el abuelo murió y solo pido que al cielo se lo haya llevado Dios. Y mañana será un día en que la radiante flor se vestirá de tristeza para llorar de dolor.